¡Suscríbete al canal! Hoy nos vamos a poner este, vale, muy bien, y bueno los modificadores de momento los voy a mantener, vale, artilugios, bueno, este ya lo tengo mejor al máximo, este nos queda muy poquito, pero necesito fichas de base que no tengo, aquí, mira, sí, le pide artículos, mejoras, vale, bueno, ese de momento lo voy a dejar, a ver, de la daña eléctrica, mejoras, vamos a hacerlo una mejora, ahí, una de estas, este también, mira, y otra, mira, perfecto, este ya tenemos al 100%, a ver, la bomba ya la tenemos, la mina, fichas de desafío que no tengo, vale, fichas de delito, fichas de desafío no tengo, vale, necesito todavía conseguir más fichas, a ver, habilidades, tengo 3 puntos, vale, vamos a ver, ¿eso qué es? Epicentro, el radio de explosión del golpe en el suelo más grande y puede arribar a los enemigos, a ver, si caes desde una altura mayor, bueno, este no está mal, anda, pues mira, sí, esta la voy a coger, son 3 puntos, pero merece la pena, muy bien, venga, continuemos. Amenaza de bomba, eso hay que atenderlo, hermano, el sitio fichado de delito, vale, ¿dónde está la amenaza de bomba? Muy cerquita, aquí, vamos por ahí, que traje más psicodélico, eh, por aquí, una amenaza de bomba. Quería preguntarte, ¿qué piensa el equipo de Sable de nuestra relación especial? Ah, les encanta. ¿Tan mal? Digamos que si supiesen cuánta información te paso, una celda en Riker sería el menor de mis problemas. No quiero meterte en líos, si dejar de hablar te facilita las cosas. ¡Al diablo! La ciudad necesita que trabajemos juntos ahora más que nunca, que le den a Sable, es una situación normal. Por eso eres la mejor, Yuri, nada puede continuar. Sí, a ver, ahí va, buen intento. Uff, cuidado, eh, vienen varios con escudos. Aquí sí. A ver si me puedo quitar estos, esto es lo que quería. Vale, está pegado ahí, venga. A ti te voy a hacer un remate, con esto. Perfecto. Remate, que te vas a comer. Bien, ahora por el código de activación. Muy bien, el código de activación está ahí. Seis unidades necesito, ¿no? Vale. A ver, lo que quiero saber... Primero esta. Vale, esa me añade uno. Y tres, son cuatro... No, esta tiene que ser de uno, también. La giramos, correcto. Y uno, uno y uno y uno, esta tiene que ser de cuatro. Giramos, giramos, giramos. Vale, ya tengo las seis unidades, ahora simplemente unirlo. Por aquí, correcto. Esta, bien. Y faltaría esta. No, esa no puede ser. Esa no puede ser. Vaya puñeta, esa no puede ser. Vamos, a ver. La quitamos. Claro, el problema es que aunque la gire... Ya está, tengo la clave. Ah, sí, me vale. Una menos. Aunque el resto de bombas están activadas, tengo que darme prisa. Venga. Francotiradores en la azotea del fondo. No me preocupes. Vamos primero a por las bombas. Dos. A noquear francotiradores. Venga. Ahora vamos a por los francotiradores. Va. ¿Dónde estaba? Vale. Ya los he visto. Vale, quieto. Venga, salgo volando. A hacer puñetas. ¡Para no! ¡Para no! ¡Para no! ¡Para no! Ahí me faltaba uno más. Por tirar de edificio. De nada, agente. De nada. Bueno. Vale. Pues esto ya está hecho. Nos queda continuar con el modo historia. Vamos a hacer un viaje rápido hasta Octavius. Vale. Esta es una misión secundaria. Tomstone en marcha. Esa la vamos a dejar para más adelante. Vale. Vamos a continuar. Vamos a estar aquí. Vale. 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 Perfecto. 200 metros. Casos. Vale. Ahí. Era por aquí, ¿no? O es abajo 6 metros Mierda, el aliento del diablo no está Debería llamar a MJ y avisarla Este es el contestador de Mary Jane Watson Deje un mensaje y le responderé en cuanto pueda ¿En qué estás metida ahora, MJ? ¿En qué estás metida ahora, MJ? Standis mencionó que los demonios buscan algo en Grand Central ¿Pero qué buscan exactamente? Debería llamar a Peter y contarle lo que estoy haciendo Mejor no Seguro que me dirá que me vaya a casa y me ponga con el portátil Echaré un vistazo rápido y le contaré lo que descubra Vale, sí Si no recuerdo mal, Grand Central es la estación principal de tren de Nueva York Debería comprobar esos expositores Ojo a esos expositores de Oscorp Es como una expo tecnológica de Oscorp La selección de munición inteligente equipada con sensores patentada de Oscorp Ha reducido las muertes accidentales en el campo de batalla en un 94% La selección de munición inteligente equipada con sensores patentada de la selección de munición inteligente equipada con sensores patentados Me dice lo mismo, ¿no? Vale, lo tengo que apuntar es Ahí A ver, aquí no me dice A ver El equipo de investigación y desarrollo de Oscorp trabaja duro en un nuevo y radical tipo de batería Eso sí que sería un buen invento, ¿eh? Para no andar con el tema de la batería Vale A ver A ver Hace unos años El camuflaje óptico era solo cosa de ciencia ficción Pero con las matrices de resonancia magnética patentadas de Oscorp Los campos de invisibilidad ya son una realidad Pruebe el OVS del mismo Y compruebe cómo Oscorp mejora su mundo cada día Muy bien Increíble ¿Y esto qué es? El revolucionario biopotenciador de Oscorp Biopotenciador de Oscorp Fortalece su sistema nervioso Permitiéndole mantenerse despierto y activo hasta más de 72 horas sin sufrir efectos secundarios ¡Onda! Le hace el mejor regalo de todos A ver, ¿y esto? Guay El dispositivo de dispersión de microbios Gaia libera microbios específicamente diseñados en la atmósfera Dejando nuestros océanos y ríos más limpios que al principio de los tiempos Señor Li Esto será más fácil para todos si mantienes la calma Y haces lo que diga ¡Policía! ¡Aquí! ¡No! ¡No! ¡Vamos! Oficina del alcalde. Quería hablar con el alcalde, Osborn. ¿De parte de él? El hombre al que está buscando. ¿Qué quieres? Te quiero en la terminal de Grand Central en 30 minutos. Ve solo, o tendrás más sangre en las manos. Vale. El aliento del diablo. ¡Tienes que salir de ahí! No lo hará hasta que llegue Norman Osborn. ¡Espera! ¡Este era el plan de Lee desde el principio! ¡Hacer a Norman responsable al forzarle a soltar el aliento del diablo! Tiene algo de sentido en plan retorcido y psicótico. Vale, estoy aquí, entrando en la estación. ¿Hay algo a lo que deba estar atento? Todo irá bien. Parece que hay drones patrullando. Supongo que se ha preparado para ti. No te preocupes. Estoy en el sistema de ventilación. ¿Ves alguna salida segura? ¡Que no junta la pánica! Sistema de ventilación. Y hay una rejilla. Ahí. Esquina sur oeste. Voy para allá. La habéis visto pasar, ¿no? Si me acerco más, los drones me verán. ¿Ves la tableta que estoy mirando? Eso controla los drones. ¿Crees que puedes cogerla? Sí. Si los distraes, sin que te disparen. Estoy listo. A tu señal. Vale. Estoy lista. Ahí va. ¡No se sumó! A ver, a ver, a ver, a ver. Adelante. Despacio, despacio. No me rendiré sin luchar. ¡San tan un híng húo! ¡Esperad! ¡Calmémonos todos! ¡Teng! Por empañe, pi. Oye, soy reportera. Tengo línea directa con el alcalde Osborn. Puedo asegurarme de que llegue a tiempo. ¿Cómo? Primero, suéltale. ¡Vamos! Vale. Venga, avanza despacio. Uno. Solo vino uno. Vamos. Andando. Venga. Vale. Ya vienen. Salta a la barandilla. La barandilla. A ver. Por aquí, mejor. Evita que te detecten. Lo que pasa es que voy a necesitar que... que Piderman me distraiga la guardia. O va a pasar para abajo. ¿Dónde está? Va a pasar para abajo, ¿no? Sí. Pues venga. Cuidado. Drones. Drones, escóndete. ¿Aún tienes la tableta? Sí. Date prisa. Vale. Puedo hacerlo. Venga. Venga. Ya casi. ¿Lo conseguí? Bien hecho. Ahora salgamos de aquí. Y el aliento del diablo. Volveré a por él. No. Compañero, ¿recuerdas? ¿Lo discutimos luego? Si no ayudamos a esta gente, podría morir. Tú también. No dejaré que pase. No. Yo me metí en esto y saldré sola. ¿A qué te refieres con que te metiste en esto? Esto no me gusta. Son demasiados. Pues empieza a cargártelos. En silencio. Un señuelo, ¿no? A ver. Ahí. Aún están muy cerca. Ha funcionado. Todo tuyo. Perfecto. Vale. Eso es. Colaborando en equipo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. A ver si puedes dividir ese grupo. Voy a intentar separarlos. Uno. Dos. Un señuelo. Ahí. No haces caso. Vale. Pues se lo voy a tirar. Ahí. Ahora. Ahora. Buenísimo, tío. Venga. Y este igual. Perfecto. Otros dos menos. Sigamos. Cuidado. Que hay una maleta ahí. Cuidado con hacer ruido. ¿Sabías que Lee estaría aquí? No exactamente. ¿Qué quieres decir? Pensé que pasaría algo. Pero no así. ¿Por qué no me lo dijiste? Creí que éramos compañeros. Entre compañeros hay confianza, Peter. ¿Qué dices? Yo confío en ti. Sí. Cuando me quedo en casa con el portátil. Venga ya. ¿Podemos volver a lo de intentar salvar la ciudad? Vale. Cuidado. Acaba con él. Bien. Cuidado. No me ven porque está medio ciego. Pero... A ver. Ahí. A ver, a ver, a ver. No lo he hecho. Tengo que hacerlo más cercano. Ahí. Ahora. Cuidado que me está viendo. Ahora. Perfecto. Tuyo. Bien. Espacio, despacio. ¿Dónde está el Jeeze? Él está cerca de ahí. Muy rápido podemos captar a él. Tengo que pasar por ahí. Estoy listo. ¿Renji está en la puerta? El Jeeze está en la mano. Pero... si no. Eso se va a tratar. No es el temporizador. No. Poner del temporizador. Esta es la tuya. Venga, venga. Los ocupados. Me encargo del aliento del diablo. ¿Sabes lo que haces? No. Vale. El azul está conectado a la batería y el amarillo a un ventilador. El rojo tiene un signo de exclamación. Vale. Primero hay que desconectar los cables de la batería. Vale. Sigue los cables hasta el otro extremo y desconectalos allí. A ver. Hay que quitar los cables de la batería. El azul es este. Ese. Vale. Y el segundo es... El de arriba alto. Ese. Mierda. El amarillo. El amarillo. ¿Qué es este de aquí? Vale. Ahora el rojo. Lo tengo. Hola. Lo has conseguido. Uf. Ahora saquemos a esta gente de aquí. Me vendría bien un poco de ayuda. ¿Puedes? Vale. Vale. Despejaré el camino. No haremes mucho janeo. Lo haré. Sigilosos. Pegadito. Eso es. Uno menos. Vale. Que no nos vean. Eso es. No. Eh. No sé si me han visto. Sí. Vamos por aquí. Vamos a ir poco a poco. Porque hay muchos guardias. Vale. Este. ¿Me ha visto? Sí. Me ha visto. Me ha visto. Vale. MJ. Hora de irse. Retiro. Seguidme todos. Venga. Eso es. Veníos conmigo. A los dos vienes. Muy bien. Venga. Veníos para acá. Veníos para acá. ¿Conseguiste salir? Sí. Todos están acá. Bien hecho. Vale. ¿Qué? Cuando acabes deberíamos hablar. Sí. Deberíamos. Pero primero encuentra ahí. A ver. Pobre del que le lleve la contraria MJ. Me pregunto si esta vez habré sido yo. Eso es. Vamos. Aquí las bombitas. Y las bombas. Eso es. Vamos. Ahí va. Dale, hombre. Vamos. 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 Venga. Venga. Eh, buen intento. Vale. Eso es. Venga, poco a poco. Venga, a otro arrematado. Perfecto. Muy bien. Vale, chicos. Ojo al dato. ¿Sabíais que Grand Central tiene el sótano más grande de Nueva York? Perfecto. ¿De locos, eh? Ahí cabe la mitad del puente de Brooklyn. Estoy de acuerdo. Ya no los hacen como antes. Ahí va un poco de coraje neoyorquino. Vale. Vale. Es igual. Podría daros un montón de datos. Pero tengo que impedir que vuestro jefe destruya la ciudad. Acabemos con esto. Bueno, intento tú también. A ver si te gusta esto. Ajá. Ajá, eh. El plan de huida de Lee es usar el tren. No dejaré que se escape. El andén del tren está abierto. Lee debe de estar ahí. Uy, va. Ese sí me lo comió enterito, eh. Venga, por aquí. ¿Dónde estás? Condenado Lee. Lee no se escapa. Lee no se va a escapar. Lee no se va a escapar. Por fin. Siento el retraso. Es mi rollo. Vamos Lee. Ahora que tal te manejas. Anda. ¿Qué tal? ¿Qué tengo para tirarte? A ver si te gusta esto. Anda. ¿Por qué haces esto? Sando a una antigua deuda. Bueno, parece que ahora nuestro amigo se ha vuelto un poquito más curioso. Mantendré las distancias, por favor. Bien. Uy, va. Se me ha visto venir. Eh. Buen intento. Buen intento. No. Que no, que no, que no, que no. Que no, que no, que no. Esperaré mi oportunidad. Venga. Vale. Ahora me la lanza del otro equipo. Vamos. Nada. No. No. Me atrevo a moverme antes de que se recupere. Estás mal. Deja que te ayude, Martin. No. 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 Vale, ahora me las comido. Vale. Ajá. Ya te pido el roquillo, Martin. No, que no, que no, que no. Venga. Mierda. No. 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 Quiero hacerte daño. Nada puede dañarme. Ya no. Sin frenos, no hay problema. Vale, atento, atento. ¡Qué bueno! Próxima parada, la cárcel. La carga va al laboratorio. ¡Andando! Este es el contestador de Mary Jane Watson. Deje un mensaje y le responderé en cuanto pueda. Hola, soy yo. A ver si podemos hablar. ¿Y los mensajes no cuentan? No, 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 no me refería a eso. No. Por fa, por fa, por fa, di que no. Guay, guay. Y no tan guay. Pero, ¿qué hay que pensar? Ah, ¿eso crees? Ah, genial. Bueno, bueno. 3.500. Lo conseguiste. Lía la balsa y el aliento del diablo a salvo con Sable. ¿Qué tal sienta? ¿Qué tal sienta? ¿Tienes un rato? Pues no. Tu heroísmo se traduce en un montón de papeleo. Pero quería decirte que... Bien hecho. Bueno, vamos a ver. Tenemos aquí una misión secundaria que se llama camisa de once barras. La vamos a hacer. Mientras estaba con Lee me he olvidado de la ciudad. Cierto. Es hora de volver a ser el amigo y vecino a Spidey. Y se nos ha desbloqueado una nueva misión secundaria. No sé si será esta o será otra. A ver. Esa. Parece que es la única que queda, ¿no? No. Quedan dos más. Por aquí. Tres. Todavía queda, 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 queda. A ver. ¿Qué tenemos aquí? Anda, mira. Hola, Spiderman. Hay otro estudiante desaparecido. El último desaparecido en combate es Steve Hopkins. Me preocupa porque unos tipos de la banda de Tomston han estado traficando en su barrio últimamente. Es una zona tranquila y Steve lo odiaba. Pero le daba miedo hacer cualquier cosa. Si está contaminado, podría haber descargado su furia en ellos y será él quien saldrá herido. Esa es la última foto que subió Steve. No hay más rastro después. No he encontrado nada más reciente. Vale. Probablemente esto es el Upper West Side. Vale. Creo que tengo que... Upper West Side. Vamos a ver. Aquí. Vale. Vamos a... No. ¿Qué leches? Un viaje rápido. Ir al norte. Probablemente esto es el Upper West Side. Vale. Creo que tengo que ir al norte. Al norte. O sea, por aquí. A ver. Es como una zona abierta. A ver. Puede ser eso. Vamos a fijar eso como punto de referencia. Philip, ¿qué puedes contarme de Steve? Es un chaval pequeño. No haría daño a una mosca. Ni creo que pudiese si quisiera. Esos traficantes podrían aplastarlo. Además, no creo que pueda aguantar mucho. Hay que darse prisa. Este Steve tiene toda la responsabilidad sin ningún poder. Espero poder llegar a tiempo. Los de Tomston no tendrán la capacidad de antibalas de su jefe. Pero son casi tan letales como él. Vale. ¡Vaya susto, mi adoro! Pues... No me suena, ¿eh? Vale, pues aquí no hay nada. Tenemos que volver. Será... Tiene que ser una zona abierta. A lo mejor es esta. Vamos a ver. Perdón, emergencia arácnida. Hay como unas casetillas, ¿no? Vamos a ver. A ver... Eso no es. Digo yo que cuando nos estemos acercando, por aquí, quizás... No, nos dirá algo. A ver... Un parque, una zona abierta. Pues no, por aquí no es. Vale. Vamos a ver por aquí. Por aquí. Bueno, no se aguanta la batería del mando para terminar el capítulo. A ver... A ver... Una zona abierta. No, aquí tampoco. ¿Dónde demonios, macho? Desde arriba lo voy a ver mejor. A ver... Hay como unas casetillas, ¿no? A ver... Unas casetillas... Quizá... A ver... Por aquí. Por ponerme un punto de referencia. Mira. Eso son unas casetillas, ¿no? No, pero esto no es... No, no, no. Ni mucho menos. ¿Dónde puede ser eso? Y hay algo redondo. A ver... Ah, esto es lo redondo. Va a ser por ahí. Seguro, ¿eh? Sí, porque es como un edificio redondo, ¿no? Parece. Vamos a ver, está ahí unas casetillas. Sí, tiene que ser por ahí. A ver, ¿por aquí? Mira. Esto es. Sí. A ver, vamos a empezar por ahí. Sí. A ver. Sigilosamente. Bien. A ver. Ya me da igual que me veáis. Bueno. Al hacer puñetas. ¿Qué vais a parar conmigo? Fuera. Mira la moto. De la moto con tu moto. Y con tu otra moto. Eso es. Bien. Bien. Y ahora tú, volando. Eso es. ¡Te va a caer la del pulpo, payaso! Sí. La del pulpo, dice. Ahora. Toma, ¿no querías pistolita? Ahí la tienes. Ven para acá, sin vergüenza. Que vengas para acá. Que vas a volar. No. No. Ahora. Hace puñetas. ¿Quiere alguno? No, toma. Te llevas el remand. Ya está, Steve. Vamos a... Steve. Venga ya, acabo de salvarte. Ya ves. Toma, Steve Esto es lo que se llama mano firme Sí Dios, ¿qué he hecho? Siempre he tenido un problema con estos tipos Pero anoche quería matarlos De modos que no quiero ni recordar No te preocupes, no es tu culpa Muy bien, camisa de once barras completo Vale, las cosas están más o menos controladas Laboratorio de Otto Quizá Peter debería pasarse por el laboratorio Sí, efectivamente, es lo que vamos a hacer Voy a quitar el punto de ruta Y vamos a ir a ver al doctor Octavius Por aquí, vamos haciendo un viaje rápido ¿Hola? ¡Parker! Llegas a tiempo para celebrarlo ¿Celebrar? Esperen ¿Y los brazos? La leche ¡Cómo mora! Pero, ¿cómo ha...? Una red neural intracranial La velocidad de neurotransmisión es inferior a un nanosegundo Más rápido que las señales del cerebro Y que una prótesis externa, claro Lo conseguimos Nadie podrá arrebatarnos este logro Increíble, es... Y tu trabajo en la red neural ha sido la clave Pero ni siquiera lo hemos probado Hay muchas cosas que no sabemos Va de maravilla Venga, échale un ojo Impresionante Vale, pulsa X para iniciar el diagnóstico Hay un pequeño error Sí, corteza motora, error Vamos a ver Pico de electricidad Se puede arreglar Vale Tenemos 8 de voltaje actual Necesitamos 2 para conseguir Vale, pues mira Si conseguimos... Este no me deja cambiarlo, ¿no? Vale A ver ¿Cómo lo podemos hacer? Pues... Este lo quitamos Este lo ponemos Giramos, giramos Hay que desviarlo Para que baje Vale Voltaje actual Vamos a poner menos 1 Correcto Correcto Bien Bien Eh... Giramos A ver Giramos, giramos, giramos Vale Ahí ya no puedo hacer nada Vale, espera Puedo coger esta de aquí Ponerla Bien Eh... Quitame menos 1 Y ahí ponemos esta Vale Y tenemos voltaje actual Menos 1 Necesitamos conseguir 2 Vale Ah, bueno, claro No pasa por aquí Ahora 3 Vale Vale, pues simplemente Tengo que cambiar esta Por una de menos 2 Y girarla Corre a ver si funciona Fallo crítico Hay más componentes Que requieren atención Vamos a ver No Es peor de lo que pensaba Voltaje actual 8 Necesito 5 Vale O sea que Aquí hay que hacer un desvío Vamos a quitar esta Vale Mmm... Vamos a poner Esa Y giramos Bien Esta La giramos Y vamos a poner 1 de 3 Luego Lo Lo actualizamos Vale Eh... Vale 3 Claro El problema Es que Ajá A ver Esa la quitamos Esta no me voy a quitarla Este tampoco Vale Pues Esta la puedo cambiar Sí Puedo poner 1 de más 5 Vale Esa la quitamos Eh... A ver Claro Es que necesito Necesito quitarla Y poner esta Correcto Ahora esa Correcto Y ahora esta Vale ¿Qué tenemos aquí? Menos 1 Correcto Y esta Y esta Menos 1 también Correcto Ahora No Esta tiene que ser de menos 2 Esta No Esta tiene que ser de menos 2 Esta La quitamos Y ponemos una de menos 2 Correcto Ponemos esa Bien Y ahora Esta No Vale Esta hay que ponerla ahí Correcto Y ahora esta Ahí Espero que lo estabilice Hay más componentes Vale Voltaje actual 8 Voltaje conseguir 5 Vale La única manera Es pasándolo por aquí Quitamos Ponemos Ponemos Giramos Bien Eh... Ponemos Giramos Correcto Correcto No Esa no puede ser Tiene que ser Esta Vale Y ahora esta 6 Vale Pues solamente Hay que subir esta No me deja quitarla Vale Necesito quitar uno más Y no puedo tampoco Vale Ya sé lo que voy a hacer Pongo la de menos 2 aquí Tal como estaba Tenemos 6 ¿No? Bueno Pues esta No me deja cambiarla Ja 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 No me deja cambiarla Vale Ay Quitamos esa Ponemos esa Ahí Ahí Esta Tengo 4 Que sea de 3 Y ahora la que falta Vaya Bueno No pasa nada No pasa nada Quitamos esta Ponemos Esa ahí Ahí Anda Tengo que subirle uno A este Tiene que ser de 4 Tengo que ahora Más componentes Todavía Vale Esto va mal Doctor 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 Hay algo que podría dar problemas No hay que buscarle Tres pies al gato La fortuna Favorece a los valientes Ahora Mostrarle al mundo Nuestro éxito Otto La red neural No está aislando Sus motoneuronas Podría estar afectándole Otras partes del cerebro Sus inhibiciones Su humor Tenemos que hacer más pruebas Se acabaron las pruebas Por primera vez en mi vida Me siento un fracasado Si no Yo mismo Otto No es un fracasado Pero esto Podría dañarle el cerebro Por favor Claro Claro Tranquilo Casi está Trabajaré Resolveré los fallos Ve Anda ¿Seguro que está bien? Sí Gracias Peter Por Por todo Estamos en directo Desde la terminal De Grand Central Donde el alcalde Osborne Va a dirigirse a los medios Martin Lee está por fin Entre rejas Cuando hago una promesa Siempre la cumplo Los ciudadanos de Nueva York Tomarán pronto una decisión Que podría cambiar el futuro De esta ciudad para siempre Cuando vayáis a votar Recordad lo que he hecho Estamos ahora Mucho más seguros ¡Mentiroso! No tienes ni idea De lo que te espera A ver cómo está Miles ¡Eh Pete! Hola Miles Solo quería ver Qué tal llevabas La noticia sobre Lee Mira Si no quisieras Trabajar más allí Me y yo Lo entenderíamos Quise dejarlo Cuando lo supe Pero entonces Recordé lo que decía mi padre Un héroe no es más Que alguien que nunca se rinde Es cierto Si es que hace lo correcto Te conseguí ese trabajo No me gustaría Que siguieras allí Si crees que huele mal Esa gente No tiene la culpa De lo que hizo Martin Lee Necesitan ayuda Y voy a ayudarles Creo que papá Querría que me quedase Creo que estaría orgulloso Sé que lo estaría Y Miles Yo también estoy orgulloso Siempre que necesites hablar Llámame Gracias Pete Tengo que irme May me ha encargado Comprar material de oficina Hasta luego Muy bien Vamos a echar un vistazo al mapa Que nos dice Que la próxima misión Nos lleva a estas reflexiones Vale Bueno pero eso ya En el próximo capítulo Continuamos Por mi parte nada más amigos Como siempre digo Gracias por pasaros Gracias por echar unos minutillos Viendo mis vídeos Mándaros un saludo Y bueno Ya sabéis Nos seguimos viendo por el canal Cuidado mucho Gracias por ver el video